Y con ustedes el señor, Eger Bertapia y la fama para ti Buen día No me niegues la vida, te lo pido por favor No me des la espalda, desensito tu calor En tus sueños no me busques, en tus noches no me engañes Dame la ternura de tu corazón Pues yo sabré pagarte con amor Pero está o esto, yo digo que no, no, no como ayer Pero está o esto, yo digo que no, no, no como ayer Y como hice la victoria, que riega Y solo pensé en hacerla feliz Oh, ay, imagínate Ciego me quedé Fabi, necesito que le subas a los trombones, por favor No me niegues la vida, que yo quiero sonreír No me des la espalda, necesito ser feliz En tus sueños no me busques, en tus noches no me engañes Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero está o esto, yo digo que no, no, no como ayer Pero está o esto, yo digo que no, no, no como ayer Mano arriba a la victoria, dice Que riega Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me quedé Ciego me quedé Que viva la soltería No hagas, no hagas, si hagas mis heridas Toma, toma y dame que esto es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y la llame es el castillo No hagas, no hagas, si hagas mis heridas Mis heridas Toma, toma, toma y dame que esto es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y la llame es el castillo No hagas, no hagas, si hagas mis heridas Toma, toma, toma y dame que esto es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y la llame es el castillo Te ver con queremos todos a ti A manera de ver que esto es vida Ciao a ti Gracias por ver el video